Me preguntaron, tu mamá fuma y si sí fuma, ¿qué fuma? No, no fumo. Sí, no. Ah, pues te estoy contando. ¿Cómo te sentiste cuando apenas salí? ¿Cómo? Del clóset. ¿De qué fumabas? No. Oh, ¿de qué salí del clóset? Ajá. Mal. Porque como típico mexicana, yo quería que mi hija se casara con un niño, que me dieran nietos, que esto, que lo otro. Pero desde un principio, su pareja de mi hija, su esposa, no es de que me cayera mal, nunca me cayó mal. Y esa era la segunda pregunta que la persona preguntó. Ah, ya estoy contestando. Si a un momento no te cayó bien mal. No, 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 desde un principio. Desde un principio ella siempre me cayó bien, porque era muy, era muy barbara, ahorita ya no lo es. Es para ganarse a mi hija nada más, de ganarse a la suegra. Pues la suegra se encariñó con ella, ya no es tan cariñosa. Me sentí mal, sí me deprimí mucho, pero terminé gracias a una amiga que me regañó y me dijo que tenía que apoyar a mi hija, porque si no lo hacía yo, nadie, nadie lo iba a apoyar. Y lo acepté, me llevo muy bien con Aurora, no la visito a diario, porque pues también ella trabaja, pero respeto su privacidad. Yo trabajo, pero yo respeto su privacidad y no quiero ser ni una suegra tóxica que esté metida nada más aquí diciendo, ah, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? No, no, no. Ellas, ellas, necesitan estar solas, su privacidad, sin que yo me esté metiendo de ambas partes. Ok, so my mom's response to this question was, she basically felt bad when I first came out, she felt really depressed, um, you know, she was very confused, and she didn't accept it at first, because like any typical Mexican mom, she wanted me to marry a man, and I gave her grandkids, and, you know, all the shenanigans, but she had a friend in her life that made her realize that she needed to support me no matter what, because nobody would. So, she eventually came around, and ever since the beginning, she was saying that she's always liked Aurora, because Aurora would always be spoiling her and stuff, you know, to take me away from her at first, um, but yeah, she respects our privacy, she's not a mother-in-law that she's gonna be getting in our business or whatever, so she doesn't talk to us, like, every day or whatever, and hang out with us every day, but she does talk to us here and there, and she's just basically saying that she respects our privacy, because she respects our own lives, and, you know, we're doing our own thing, but yeah, that basically concludes two questions, because the following question was, was there ever a point in your life where you didn't like your wife? and she responded, no, she's always liked Aurora from the beginning. Son independientes, ya, yo sé que ya no, que ella está haciendo su vida. Yeah. Y la respeto y, y ahorita ya, ya lo acepté ya. No, 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 no es una pregunta que me preguntaron, pero él es lo que me regalas por Christmas. Es que no sé qué se dice. Air Fryer No lo voy a poder decir Pues dilo tú ¿Qué estás diciendo? No No, no No, no lo voy a poder decir Se va a empezar a reír Y Aurora cuando lo esté editando se va a reír Yo la conozco Air Fryer Pues eso te regalé Ya lo dijiste tú Ya lo dijiste tú ¿Qué es tu más favorita cosa para comer? ¿Mio? El pozole Para hacer de comer Para cocinar pues Pues Es que no hay favorita porque Dicen Que la comida me sale muy buena El pozole Entonces el pozole rojo Ok ¿Qué es tu más? ¿Tienes cuántos de mami? ¿Qué es tu más favorita cosa para comer? Sí Sí Me preguntaron si tú has fumado conmigo Le dije sí por un video solamente una vez Sí Sí No, no, no No puedo hacer No, no, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué consejo le darías a otra mamá? que su hijo está fumando marihuana? Primero que se informen las consecuencias de lo que contiene la marihuana, ¿verdad? Pero también a la vez... No, primero... Primero, tiene que tener la edad. Exacto. Tiene que tener la edad suficiente. Pero estamos hablando de si es menor de edad, como yo contigo, cuando me di cuenta. Eres menor de edad. Y yo no lo sabía. Entonces, lógico, prohibirle en su momento eso, pero ya que llegan a cumplir la mayoría de edad y es independiente y está solo, pues darle consejo nada más a decirle las consecuencias de las en contra y todo eso, si... lo malo y lo bueno. Es mejor a veces saberlo, que ellos lo andan haciendo escondida y quién sabe quién la está vendiendo y no sean las sustancias correctas que deben de usar. Porque si se van a la calle y dicen que ellos... o sea, ellos no van a saber porque lo van a estar haciendo escondida. Y tal vez vayan a hacer estar haciendo otras sustancias, los conocidos o los amigos, otras sustancias que no es correcta. No, eso no es cierto. Entonces, básicamente, her advice was that first off, obviously, at the age appropriate, but you know, if you're under age, obviously, you know about the consequences and stuff sobre la marihuana y 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 que te informen bien que tipo de están fumando que no o sea que de que lo hagan en la calle mejor oh oh yeah and sometimes it's better um that you know that your kid smokes rather than your kid sneaking around and doing it and getting it somewhere off the streets or you know anywhere that is not safe for them and they end up harming them but yeah just be responsible with it and shit like that con responsabilidad yeah um a question oh yeah te lo agarra este Este mía Sí A ver, ¿qué? Me imagino que es el que fue al cuestion A ver, ¿tú qué piensas que va a ser? Por algo Como cachondo, porque yo ¿Qué? Porque ya te vio risa No, no, es algo cachondo ¿Fumarías otra vez? No Me preguntaron ¿Cuándo es la última vez que me chingaste? Y, espérate Y si yo respondí No, mamá, no me chingues Cuando fueron a recaudar fondos Y andaba con una amiga Le dije a la amiga Tú te quedas aquí adentro Ven tú para acá Ven tú para acá Afuera Afuera Creo que ella se quedó afuera ¿Algo es? ¿Ada afuera? Sí Sí ¿Por qué no lo dices afuera? Sí, verdad Adentro Y agarré el cinto Y te di Nada más dos Pero tú dijiste que no te había dolido Ya El cinto también estaba así Así de Así de Así de En grueso Según Sí Pero era de tela No, pero Pues ya estaba más Acostumbrada a los de mi pan De los gruesos Y después me dijo Ay, es que no me dolió ¿Te acuerdas de aquí? Ya ves que me pegaste No me dolió Le dije Ahora sí Te voy a dar con una más Para que sientas Para la próxima Para la próxima As you guys can see The last question was When was the last time She beat my ass And she answered That it was when I was 15 years old And then that I ended up confessing to her A couple months after that I don't know if months Or a year after that But I ended up confessing to her That it didn't even hurt And she was like Oh yeah? Come here then So I can give you another one It actually hurt But yeah It was like a thin ass Belt Just really, really, really thin So it didn't even hurt Because I've been hit by The dad belt Oof If you know, you know You know Those motherfuckers are in No joke But yeah That was her response When I was 15 years old For something done A lot of people ask Kind of the same thing Like What did she think of Me What did she think When I first started smoking At a young age And they said She seems young And beautiful as fuck No can't lie Alguien dijo que Muchos preguntaron Casi lo mismo Pero en diferentes formas Que Otra vez que tú pensabas De cuando yo empecé a fumar Y yo la voy a contestar ahora She just basically You know Didn't approve Because I was at a young age You know I was underage And I was living with her And you know The way she thought And once I moved out And once I moved out And stuff like that It was different Because she saw That I was like I was being responsible And like you know I still was working You know I had my shit together While I was smoking And it wasn't like I was doing anything Irresponsible With it And like she knows That I was getting it safely And I was like Being informed Enough about What I was consuming So yeah Una persona dijo Que Tu te miras bien joven Y Bonita Dile Que 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 Si es cierto No lo voy a contradecir Claro Que Si Se coge Si Se Se Porque Aunque me descubra Rocío Me descubra Mi otro hijo Porque a veces Me preguntan ¿Cuántos años tiene? Tengo tanto Se me quedan mirando Cuidadito Me contradiga Bueno Tengo unos cuarenta y tantos años Lo que pasa es Que Nosotros somos Tragaños Seguís Tragaños Aunque Tengamos La edad La que tenemos No aparentamos Yeah Thank you so much She said thank you And she said That she wasn't going to Contradict you And she was like It's because She's Atragaños Which basically means That she looks younger Than what she really is Like in her family Um ¿Quieres lipstick? Yes ¿Quieres? Brown Red Que color A ver Que color Esa es red Mmm Pero yo tengo Más como No, no más oscuro 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 Este es mi favorito Este lo voy a tener Otro más Yo tengo uno como ese Creo A ver Ese es mi favorito Más oscuro Oh ya ese ¿Ese? Sí Tú ponte loco Más oscuro ¿Seguro? ¿Ese es para ti? Oh ¡Qué grande! Te decía que sí Ni siquiera no te vieron No te lo siento Tendencia Más oscuro Más oscuro Tendencia ¿Qué es? Tendencia Lecola ¿Qué es? ¡Suscríbete! Alright guys, well that's the end of the video I had done an outro But it got lost somewhere Or I just didn't do it, I don't know But this is my outro, I hope you guys enjoyed this video If you guys want to see more videos with my mom included Let me know down what type of videos You guys are interested in watching And don't forget to like, comment, and subscribe Share it with a friend And until next time, turn on your post notifications To be notified every single time I post a new video too And go subscribe to Aurora's channel too Peace out Go watch No Way Home Bye